Siento que estoy con María Marta García Besson. Vos sentís eso. Pero no, te juro que no. Igual te agradezco porque tiene un piropo. La actuación fue increíble. Vos ahora estás haciendo... Increíble. Increíble. Pero vos ahora estás haciendo un proyecto claramente de ficción. ¿Qué diferencia hay y cómo es interpretar un caso que nos sacudió a todos, a toda la sociedad argentina? Y además casi en contemporáneo, por lo menos la serie va en contemporáneo con el juego. Claro. Sí, sí, eso es como... Todo es una causalidad como impresionante porque el día que presentamos la serie fue el día que empezó el juicio, el nuevo juicio. O sea que... Mirá, ahí estamos viendo imágenes de María Marta. Ah, mirá, acá. Yo no sé dónde, mirá. Ah, ese es el día... Es la primera escena. Claro, la primera, sí. Eso es tremendo. Cuando el tenis, ¿no? Sí, porque vos decís... Quizás fue por eso. O sea, fue la casualidad que estaba todo calculado para que ella llegue a la casa 40 minutos más tarde de lo que llegó. O sea, se le estaba jugando al tenis, se larga a llover, suspende y entonces ella llega a su casa antes de tiempo de lo que estaba estudiado, ¿no? Eso es como muy impresionante. Y la verdad es que fue un placer hacer este personaje. ¿Qué se sentía estar en la piel de ella? Bueno, en principio, mucha responsabilidad. Como que siento... Yo con todos mis personajes siento como mucha responsabilidad y trato de hacerlos así como muy respetuosamente. Pero ella me parecía que tenía algo que no podía... No la conocíamos más que... Claro. Igual, Laura, también es innegable el parecido físico. Porque... Tengo una cara gauchi. No. Sí, sí. No, pero... Hay algo que... Pero, ¿sabés qué? No, por ejemplo, cuando hice Vita. Sí, es verdad. Gabriel decía, che, ¿qué parecía Vita? Igual, perdón, no quiero disentirlo con los que te vean parecida a Vita. Yo te veo mucho más parecida a María Marta. Creo que Vita también la cara es muy particular, la cara de Eva Duarte. Es verdad lo que dice. Pero digo, cuando te veíamos en María Marta, o por lo menos a mí me pasó esto, que yo decía, ah, le estoy viendo a María Marta. Y digo, me pasaba con Arengo también, con Marrale. Digo, había también una... Pero ahora me ves y me parezco no. ¿Te ves parecida a vos? No, yo lo que siento es que ahora ya, bueno, todo como que se fundió. Yo lo que creo es que con los personajes lo que por lo menos trato de hacer es ver como su energía. Me parece que hay algo de la energía. Ella era mucho más, hablaba así, o sea, era mucho más de cantri, totalmente. Era todo, todo, todo. Más cheto. Más tranquilo. No sé si más cheto, porque tenía también todo un compromiso social, súper interesante. Era una persona que decís, ay, sí, y fue la primera que puso la foto de las chicas que desaparecían cuando era trata de blancas. Era una pavada. Había que involucrar, ¿no? Era una pavada. Ahora, cuando leíste el guión, sabiendo que era un hecho real, verídico, y que hubo tantas idas y vueltas en la causa, ¿te tomaste el trabajo de leerlo mucho? Primero, decir, yo lo acepto, pero si esto me cierra o no. ¿Fue un laburo, lo hago? No, sí. Primero, sentí que toda visualización de algo da luz. Entonces, me parecía que estaba bueno. No me lo plantee mucho. Igual, sí, por supuesto, leí en profundidad los libros para ver qué ideología tenían. Y la ideología de los libros es muy interesante, porque, bueno, decimos todo el tiempo, ¿no? Desde HBO Max, o HBO, que es la plataforma que ahora sí se puede ver. Toda. Que no es un documental, es un hecho ficcionario basado en hechos reales, pero lo que hace es juzgar mucho a los medios de difusión. Cómo desde los medios nos obligaban a pensar una cosa. No había más hipótesis. Sí, lo que hizo Muriel Santana con María Leal, digo, la línea del otro lado, era interesante también mostrarlo. Bueno, pero es como lo que muestra la serie, ¿no? Las otras hipótesis. En algún punto, cuando uno se mete en un personaje, justamente, de un caso policial que no está resuelto, internamente, ¿no hay un pensamiento de decir, quizás esto que le dé luz? Obligue o ponga más presión a que se encuentre al culpable y que encuentre justicia María Marta o no lo sentías así. El teatro nació de eso. El teatro, los griegos, digamos, nació de que se subían a un escenario, que es subirse a un lugar en un halo de luz para comunicar y para decir algo. Y para dar luz a algo. Era informativo, era cultural. Sí, yo, que soy de teatro, lo pienso como siempre, digamos. Y la verdad es que este personaje también llegó a mí de una manera muy bella, porque además tuve mucho tiempo de poder... Además de que para ocho capítulos estuvimos cuatro meses filmándolo, entonces eso hace una calidad de encuadre. Pero para construir ese personaje, vos decís, bueno, leí mucho sobre la ideología de ella. ¿Solo leés o además hablás con el círculo cercano, amigos, no sé, el viudo? ¿Se hace ese trabajo o en un caso tan especial, decís, no, lo construyo por otro lado y bueno, y después que vengan las críticas o las felicitaciones de quienes la conocieron en vida? Mirá, es según. Cada uno tiene su método. Como decía Picasso, para mí es que, si viene la inspiración, que nos encuentre trabajando. Yo me gusta llegar al personaje por muchísimos lados. Y sí, hubo yo, en lo particular, necesité hablar con gente que la quería y allegados a ellos. No porque se vea después en el, quizás en la serie, pero porque a mí me hace bien llegar así a los personajes. No sé, para este personaje estoy haciendo en el teatro. Para llegar al personaje, tenés que meterte realmente en muchos lugares. Esta es la que hago ahora en el teatro, en el picadero, es una madre que rechaza a su hijo. Yo no tuve eso. Claro. En el puerperio, cómo no empatiza con su hijo y cómo tiene un rechazo hacia su bebé. Sí, hablé con madres que les pasó, que es difícil que te cuenten eso, porque es el lado B de la maternidad. Ahora, voy al círculo íntimo de María Marta. ¿Encontraste ahí permeabilidad y predisposición? Sí, muchísima. Que ayuda grande esa, ¿no? Porque por ahí, si vas a interpretar a una persona llegada que no está más en este plano, es como por ahí tenés algunos pedidos, por ejemplo, de hacerlo de tal o cual manera o de mostrar tal o cual. No, no, fue súper respetuoso. No quiero, por razones obvias, decir con quién hablé ni nada, pero fueron súper respetuosos porque dio la casualidad que yo les gustaba como actriz. Que eso fue genial. ¿Ellos querían que se haga esta serie? No, me parece que no. Me parece que había algo de... Fue muy doloroso para todos. Es como de vuelta a poner... En los medios. En los medios, en las cosas. Es como una cascarita que... De una vida se nos tierra. De una vida se nos tierra, claro, y vuelve a sangrar, digamos. Y es para dar luz. Perdón, Guido. ¿Entraste con alguna hipótesis? Todos tenemos, nos guste o no, digo, algunos juicios, aun cuando la justicia vaya por otro lado. ¿Entraste con alguna hipótesis de un caso que, obviamente, habías estado muy informada previamente, y saliste con otra sobre lo que sucedió? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Digo, no creo que sea... Ay, ¿cómo hablamos de María Marta? Bueno, qué padre. Sí, entré como con una sensación muy clara, que era como la que teníamos todos, ¿no? Como seguro que fue este, no importa quién. Y después salí con dos hipótesis como totalmente diferentes. ¿Y qué te hizo cambiar ese pensamiento? La investigación, la investigación y no estar como solamente recibirlo del medio de comunicación, que creo que es eso interesante de la serie, que nos pone como en juicio decir, che, nos hacen pensar la caja boba, digamos, ¿no? De alguna manera como manipula cierta información. Totalmente. Ya sea política o, bueno, o en esto. O en este caso. Me voy a poner mística. Te vas a poner mística. Ayer te vi muy mística.